Un área de emergencias colapsada, la baja productividad de atención médica y casi 400 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica son algunas de las deficiencias con las que cuenta el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña en la actualidad. Según el último informe de la Contraloría General de la República, este nosocomio presenta graves observaciones que, de no ser subsanadas a tiempo, podría perjudicar la salud de cientos de menores. El documento del órgano de control reveló que la productividad del hospital es muy baja, pues el 86.5% de servicios atienden a menos de tres pacientes por hora. Por otro lado, el informe señala que el área de emergencias del centro de salud se encuentra hasta cuatro veces más congestionada de lo que se espera. Por último, este documento también identificó que cerca de 400 pacientes continúan a la espera de una intervención quirúrgica en diversas especialidades clínicas, pero que, pese a la gravedad de sus diagnósticos, aún no cuenta con una fecha programada para la operación. Si deseas conocer más detalles, lee la nota completa en vigilante.pe y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!